La felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad Romántice el calor que no expresabas Agilice el color que no llegaba Y por mi culpa tu fe se terminó Sabiendo que no hay nada después Ojalá veas mejor Nunca supe nada Menos conocerte muy bien Nunca supe nada Menos saber lo que hay después Ves luces cuando bailas Como toda una pasajera Acabando no se acabarás Pillas cuando bailas Siguiendo los pasos precisos Otra alternativa surgirá Y religión Reorganicé el calor que no aceptaba Me acostumbré al color Cambiando sabanas Cambiando sabanas Y por tu culpa Mi fe se terminó Sabiendo que no hay nada después Ojalá veas mejor Nunca supe nada Menos conocerte muy bien Menos conocerte muy bien Nunca supe nada Menos saber lo que hay después Luces cuando bailas Como toda una pasajera Acabando no se acabarás Brillas cuando bailas Siguiendo los pasos precisos Otra alternativa surgirá Y religión Luces cuando bailas Como toda una pasajera Acabando no se acabarás Brillas cuando bailas Siguiendo los pasos precisos Otra alternativa surgirá Y religión El reino Segui Segui Gracias.